Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV, con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, dejame primero agradecer a Helados Daniel y a Cañón por siempre acompañarnos. Muy bien. Alimentarnos. Todos los martes tenemos ahí nuestros sanguchitos. Así que, bueno, si te parece, arrancamos. Dale, vamos a la placa y vos presentamos a la entrevista. Bueno, muy bien. Nuestra primera entrevista telefónica de hoy es Glenda Fisbane, que es socia de Dreamer Chocolates. Hola, Glenda, ¿cómo estás? Hola. ¿Se escucha? Bueno, no tenemos a Glenda todavía, así que vamos a hacer un pequeño parate. Mientras, si les parece, les voy a comentar un poco sobre qué vamos a hablar hoy. Vamos a arrancar con una de las columnas de herramientas. Hoy vamos a charlar de Canva. Para aquellos que nos siguen hace tiempito se van a acordar que ya charlamos sobre esta herramienta. Canva, como saben, es una herramienta de templates que nos permite diseñar para aquellos que quizás no son diseñadores. Y últimamente fue agregando distintas aplicaciones, distintos upgrades, por decirlo de alguna forma, pequeñas cositas que van agregando y mejorando la performance de esta herramienta. Y hoy lo que les traje es una opción que permite generar videos. Así que en un ratito, post-entrevista, vamos a estar charlando con Tincho acerca de esta nueva aplicación. Ahora sí, me parece que tenemos a Glenda en el teléfono. Hola, Glenda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por hacerte el tiempito y atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, Glenda, contanos, ¿cómo es que nació Dreamer Chocolates? Dreamer Chocolates nació de la intriga de una señora que es mi madre, Diana Dreamer, que es una persona muy curiosa. Y cuando tenía 45 años se le ocurrió hacer un curso de chocolates y quedó enamorada del chocolate. Y dijo, quiero hacer una fábrica de chocolates, directamente, del curso a la fábrica, en seis meses. Ah, tranqui. Bien, qué iniciativa. Así fue. Sí, sí, ningún, no pasó, en el medio no hubo ningún emprendimiento, nada chiquito. Fue del curso, seis meses de fábrica. Increíble. Y con qué arrancó, digamos, o sea, esto de, te hizo un curso, asumo que tenía que ver con bombonería. Era un curso de huevos de pascua. Ah, mirá, bueno, bien. Y directamente se le, digamos, prendió la lamparita de esta iniciativa de poder desarrollarse en la parte de huevos de pascua, de bombonería. No, no, se enamoró de la materia prima chocolate. Y dijo, esto tiene que ser, esto tiene que disfrutarlo todo el mundo. Y en el medio había viajado a Estados Unidos y se enamoró de unos moldes que tenían, que eran chupetines. Entonces los trajo para Argentina, los primeros moldes. Yo también viajé con ellos y elegimos un montón de formitas. Bien. Y así empezó, me hacía una caja y salía a vender ella misma, mi padre, en los negocios. Y la gente quedaba alucinada porque, bueno, hace 30 años un chupetín de chocolate era algo bastante raro. Total innovador, sí. Y nadie sabía qué hacer con ellos y muchos se los quedaron sin comer porque eran demasiado lindos. Como un producto de regale, un regalo. Claro. Bien. Y contanos, estuvimos ahí investigando un poquito, viendo el tema de su página web y sus redes sociales. Ustedes trabajan un concepto, que a mi criterio me parece hermoso, que tiene que ver con esto de fábrica de emociones, ¿no? De darle de alguna forma una vuelta de tuerca a esto de fabricar chocolate. ¿Cómo es que nace este concepto? Así empezó un poco Dreamer. Como todos los productos tenían una forma que decían algo, la gente los usaba para regalar sin tener que decir ese algo. La directante lo decía el producto, ¿no? Es como regalar un rombo de flores, es como regalar una cartera. Bueno, un chocolate con forma de, quería decir algo sin tener que decirlo. Y eso produce diferentes emociones. Entonces, bueno, en el año, siempre trabajamos ese concepto. Y en el año 2011, que ganamos el premio Mercurio de Oro a la mejor empresa de ese año, y presentamos el caso como fábrica de emociones, justamente por lo que transmite Dreamer, ¿no? Perfecto. Comunico para aquellos que nos están escuchando, el premio Mercurio es el premio que entrega la Asociación Argentina de Marketing. Todos los años, aquellas empresas pueden presentar sus casos de éxito. Y bueno, participan ante un jurado de expertos en marketing y en publicidad. Exactamente. Y nosotros ganamos en el año 2011. Justamente el premio se llamaba, el caso se llamaba fábrica de emociones. Bien. Incluso bastante innovador para el 2011, digamos, trabajar sobre lo que tenía que ver más la parte conceptual y no tanto el producto. Exactamente, sí. Y siempre innovamos y fuimos los primeros en muchas cosas que por ahí hoy ya fueron copiadas o vistas o, bueno, digamos, pasaron 30 años y recorrimos mucho camino en el medio, pero siempre trabajando con el concepto de la emoción y el chocolate como regalo, no solamente para consumo personal, ¿no es cierto? Y ahora vos nombrás lo del chocolate y el consumo personal. La venta de los productos, ¿ustedes cómo la hacen? La venta, nosotros tenemos venta mayorista desde la fábrica. Hay gente que consume en forma minorista, pero es menos. En general siempre se venden en diferentes locales que no tienen marca propia, que son la más importante y la mayor cantidad son las estaciones de servicio de todas las banderas en todo el país. Y después se vende, por supuesto, en golosinerías, panaderías, confiterías, casas de regalo, free shop, florerías, vinotecas. Eso fue también otro, algo diferente que pensó Dreamer desde el principio, que fue entrar en lugares donde antes no se vendía chocolate, como por ejemplo, no sé, un café de regalo. Claro. Antes no se vendía chocolate. Alparamis es una de las primeras en donde entramos y después también en vinotecas o en florerías. En florerías siempre se compraron flores. Bueno, ahora también uno puede agregar de una caja de chocolates que tenía que ir a comprarlo a una bombonería, ¿no? Perfecto. Hoy, digamos, en lo que tiene que ver con el catálogo, ¿qué cantidad de productos tienen? Más de 50 productos y después tenés, por supuesto, los de fechas específicas como Pascuas, Navidad, Día de la Mujer, Día de la Madre, Día del Padre y fechas puntuales. Bien. Pero son algunos productos dentro de esas líneas, ¿no? Bueno, Pascuas es una línea muy grande de huevos de Pascua y otro tipo de chocolates. Claro, que me imagino que ya deben estar en plena producción, ¿no? Porque la tenemos bastante cerca, Pascuas, cuando nos queremos dar cuenta. Empezamos a producir en diciembre, Pascuas. Con tema calor, hermoso. Sí, es tremendo. Pero bueno, la verdad que es hermoso porque recibir un huevo de Pascua y ver todas las sorpresas que trae adentro, a mí me encambí siempre desde chiquita y lo sigo disfrutando desde grande con mi hijo. Me parece hermoso. Total. Y las nuestras tienen particularmente mucho chocolate adentro, entonces uno puede seguir comiendo. Perfecto. Basta empacharse. Está muy bien. Contanos, Lenda, ¿cómo surge la iniciativa de empezar a personalizar estos chocolates? Me refiero a por ahí la parte que ustedes tienen más de corporativo. ¿Cómo surgió? Empezó en el año 2003, 2004, cuando yo entré a trabajar en Dreamer. Entré en realidad a vender. Y luego de uno o dos años se me ocurrió ofrecerle a YPF, que era la cadena más grande que había en ese momento de asistencia de servicio, los chocolates no para los stores, sino para que ellos regalen en marketing, en recursos humanos. Bueno, me dijeron que sí, que les parecía alucinante. Y así empecé con uno de nuestros primeros clientes, con marca propia, para sus empleados, sus clientes. Igual también era muy complicado porque al principio en esos años también era raro y la gente me decía, pero ¿cómo un chocolate? Que le ponga mi marca. Claro. Bueno, así que hubo que abrir camino también, pero se logra todo. Bueno, y contame, ahora aparte tuvimos una época que también se regala bastante chocolates, como San Valentín, ¿no? ¿Cómo fueron las ventas ahí? Ay, como se cortó, perdónenme que no se escuchó. ¿Me escuchás ahí? Sí. No, que ahora tuvimos también una fecha bastante especial de San Valentín, ahí también es una época de mucha venta, ¿o no? Sí, a mí además me gustan mucho, hay gente que no, a mí particularmente me gustan estas fechas que importamos de diferentes países, no solamente porque se vende, por supuesto, sino porque se festejan cosas lindas, como el amor, que existe en todos lados y en todo el mundo. Entonces, la verdad que me gusta cuando se importan fechas en donde la gente regala cosas, no solamente chocolates. Y justamente una causa como el amor me parece alucinante. Bien, estábamos acá chiqueando que en 2006, corregime si me equivoco, hicieron la primera exportación al Corte Inglés. ¿Cómo fue conseguir, primero, cómo fue hacer ese contacto y segundo, el desafío, ¿no? De arrancar directamente con semejante exportación. Sí, sí, fue difícil, como todas las cosas que uno exporta desde aquí, pero se hizo varias veces al Corte Inglés en fechas puntuales, que es el Día de la Madre, que es en mayo en Europa, con la rosa, que es un producto muy distintivo nuestro y algo que en Europa no existe, ¿no? Porque además también había que elegir un producto que no existiera, ya que también fuera novedoso, habiendo tantas bombonerías y cosas riquísimas y de super diseño. Así que, sí, fue un desafío muy importante en ese momento. Bien, y en cuanto a productos que desarrollan, veo que dentro de lo que es el catálogo, digamos, que hoy tienen colgado online, ¿cómo hacen la etapa de desarrollo de nuevos productos, digamos? O sea, ¿es por requerimiento o por iniciativa propia dentro de la empresa? Sí, un poco y un poco. A veces hay iniciativa propia dentro de la empresa, a veces el mercado es el que te pide también. Novedades siempre hay, tanto en packaging como en producto. Siempre, de todas formas, desarrollar un nuevo producto requiere mucha inversión. Claro. Entonces, obviamente, se piensa y uno siempre que saca novedades tiene miedo, pero bueno, por suerte siempre nos fue bien. Cada vez que quisimos innovar o sacar algo, también se piensa un poco que consume el argentino, ¿no? Porque el argentino consume poca variedad de sabores. Siempre se resume mucho a chocolate con leche o dulce de leche y es un poco difícil salir, pero bueno, cuando se encuentra algún sabor diferente que gusta, bueno, se puede innovar. Bien. Y ahora vos, si tenés que recomendarnos uno de tus chocolates, ¿cuál nos recomendarías? Uf. Qué pregunta, ¿no? Me gustan un montón. A mí me gustan un montón y los consumo todo el tiempo. Yo soy muy fanática de los frutos con chocolate. Las mentitas me parecen lo más, porque además la menta la trabajamos con hojas de menta maceradas, en licor de menta, entonces las tabletas finas tienen un sabor súper especial y natural, ¿no? A la menta. Lo mismo con las naranjitas, que son naranjitas que están... Espérame un segundito. Hola, perdonen. No, no pasa nada. Las naranjitas son naranjitas que están con... también se trituran y se maceran en licor de naranja, así que todo es súper natural y riquísimo, además. Tremendo, vamos a tener que probar. Son un poco mis favoritos. Y en realidad igual les juro como todo, ¿eh? Pero todo me encanta. Ayer hicieron una producción de dulce de leche, unos bombones de dulce de leche con café que son maravillosos. Y, pero está muy bien. ¿Y qué testear? ¿Es así? Por supuesto. Contanos. Todas las partidas. Muy bien, muy bien. ¿Cómo hacen o cómo manejan, digamos, el tema del marketing? ¿Lo manejan internamente? ¿Tienen una agencia, digamos, con quien trabajan? ¿Tema redes sociales y demás? Sí, por supuesto. Tenemos gente externa, diseñadores, gente que saca fotos, gente que ayuda con los posteos. Y vamos probando, porque la verdad es que lo divertido también es ir probando gente nueva y cosas nuevas online, porque todo se mueve súper rápido y uno no se puede quedar atrás. Sí, totalmente. En cuanto a lo que tiene que ver con líneas especiales, ¿no? Ustedes tienen una línea con, digamos, Farmarubotana y otra para Café Fundador. ¿Cómo manejan esto con las empresas? Digamos, ¿ustedes hacen el ofrecimiento? ¿Les llega el requerimiento? ¿Lo trabajan en conjunto? Contanos un poquito. Sí, siempre con las empresas se trabajan en conjunto, pero en general a veces viene la empresa a proponerte y a veces uno va a proponer a las empresas. Depende del caso. La verdad es que trabajamos durante muchísimos años con un montón de otras empresas y cafés muy importantes y muy conocidos. Y bueno, para cada desarrollo se fue charlando de diferente manera para los requerimientos que tenía cada empresa, ¿no? Claro, perfecto, perfecto. Bueno, Glenda, contanos si querés dejarnos las redes sociales como para que te puedan encontrar o la página web. Todo lo encuentran en Dreamer Chocolates. Perfecto. Es DreamerChocolates.com, en Facebook y en Instagram Dreamer Chocolates. Dreamer con I latina. Perfecto, para deleitarse entonces. Bueno, Glenda, mil gracias por contarnos esta parte de la historia y por tu tiempo hoy. Nada, muchísimas gracias a ustedes. Les mando un beso enorme y semana que viene les mando chocolates. Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Un beso grande. Buen fin de chao, chao. Gracias a ustedes. Chao, chao. Bueno. Así pasaba Glenda Fisbane, socia de Dreamer Chocolates. Dijo que la semana que viene iba a mandar chocolates, así que estaremos acá. Vamos a esperar. Afiriado, por eso lo dijo. Por eso. Alguien lo va a recibir. Alguien lo va a recibir. Muy bien. Bueno, vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos con más Génedores TV. Enseguida volvemos con más información. Génedores TV. Vamos, la radio. Somos tu voz. Vamos, Conecto. Siempre la verdad y la mejor información. Umint Digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-258-3. SSS-Salud.gov.ar. RNMP 1336. En este minuto de puro branding me meto de lleno en el mundo del campo, en el mundo del agro. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque para mí Expo Agro, que este año va a ser del 10 al 13 de marzo, es para mí la expo más importante en la primera etapa de este 2020. Y ahí van a estar presentes todos los jugadores que están relacionados con el campo. Nadie se quiere perder este evento. Y ya me cuentan, ya me adelantan que Nissan va a estar presente. Seguramente, presentando su Frontier, mostrando sus kicks. La pregunta que me hago es, ¿va a estar presente también el Nissan Leaf? Ese auto 100% eléctrico que mostraron con mucho entusiasmo en la costa argentina, en eventos regionales, en eventos de las provincias. Bueno, veremos si va a estar presente en el Expo Agro 2020. Pero bueno, nada, adelantarte. Que si llegas a andar por la Expo Agro, te vas a cruzar con Frontier y te vas a enterar de todo lo que tiene la marca para este 2020. Umint Digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-2583. SSS-Salud.gov.ar. RNMP 1336. El mejor gimnasio te espera. Onfis es de primera. En Onfis vamos a cuidarte. En Onfis venís a encontrarte. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegué a casa te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado. Sabemos lo que tu empresa necesita. Seguimos escuchando Generadores TV. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 importamos las pelotas, las importaciones siempre fue un tema complicado. Después los canales de venta, descubrir cómo nos íbamos a hacer para sobrevivir y fuimos viendo que la venta a empresas siempre nos cuadraba un poco mejor. Nosotros teníamos la intención de hacer un producto para el consumidor final, pero la verdad que sin una capacidad de poder tener un presupuesto de marketing masivo como lo tienen las grandes empresas que comercializan las pelotas más conocidas, es muy difícil llegar al consumidor final, entonces hoy en día trabajamos con muchísimas empresas, sus departamentos de marketing, de recursos humanos o de responsabilidad social empresarial, nos contactan para hacerle un regalo a sus empleados en el día del niño, en el día del padre, y esa misma cantidad de pelotas después con el mensaje a todos de poder mostrarles qué es lo que se va a hacer, sino también desde RCE, que trabajamos con empresas que ya están vinculadas con diferentes organizaciones sociales, ONG, entonces cuando les compran pelotas las compran a nosotros para que el resultado sea el doble. Claro. Y sin ningún tipo de marketing también a veces nos contactan para promocionar y potenciar suscripciones, productos, lanzamientos, diferentes cosas. Perfecto. ¿Cuáles son hoy los próximos pasos, digamos, que tienen pensados? Los próximos pasos son fortalecernos un poco más en la Argentina y dar nuestros primeros pasos en el exterior, ya estamos con un pie en Estados Unidos, tratando de crecer por ahí, buscando gente que quiera sumarse al proyecto, tenemos dos argentinos que están en California dándonos una mano para tratar de empezar a fomentar el proyecto allá, donde hay bastante estabilidad y el choque está creciendo de una manera descontrolada, así que eso esperamos que nos pueda ayudar a poder tomar muchas más pelotas. En la Argentina es ir pudiendo de a poco llegar al consumidor final. Hoy estamos más que nada vendiéndole a empresas, pero nos gustaría muchísimo poder de alguna manera llegar al consumidor final. La verdad que la situación actual de nuestro país nos dificulta eso y entendemos que hoy lo importante es sobrevivir, seguir funcionando y aguantar hasta que las aguas se pongan un poco más a nuestro favor y a raíz de eso, bueno, tratar de ver cómo hacemos para seguir llevando pelotas, cada vez más pelotas que estos barrios. Matías, vos nombrabas que querías, o sea, uno de tus objetivos es llegar al consumidor final. Ahora, si uno quiere comprar una de sus pelotas o sus productos, ¿cómo puede hacerlo? Tiene que en la página fcebola.com.ar y ahí tienen un e-commerce, o si no, mismo nos escriben por las redes sociales o al mail, que se los repito, es arroba fcebola-ar o si no, info arroba fcebola.com Nos escriben y pueden hacerse de una pelota y al mismo tiempo van a estar haciéndole llegar una pelota a un chico que no tiene los recursos para poder comprársela. Genial. Y viendo en la página vi que también certificaron como empresa B, eso fue hace mucho tiempo, ¿y cómo fue eso? Sí, eso fue justamente desde nuestro inicio, ¿no? Porque lo que descubrimos cuando fue apareciendo la idea fue que nosotros, de cierto modo, cuando se hizo el viaje con la ONG, era ver si se potenciaba la ONG o tomar alguna otra estructura, y ahí fue que descubrimos el mundo de las empresas sociales, el mundo de las empresas B, que son organismos que se instalan en un nuevo sector que sería un lugar entre medio de la empresa tradicional, que lo único que quiere es ganar plata, y una ONG que lo único que quiere es hacer algo que sirva para la sociedad o el medio ambiente. Entonces, la empresa social lo que busca es, a través de un modelo de negocio exigente y exitoso, poder tratar de resolver, abordar uno de esos problemas y tratar de resolverlo mediante un negocio. Nosotros hoy lo que vemos es que faltan un montón de pelotas en organizaciones que trabajan con el deporte. Entonces, ¿cómo podemos resolver eso? Hay un mercado de pelotas, la gente va y compra pelotas de fútbol. Entonces, si por cada pelota que se vende podemos donar otra, decimos, bueno, si vendemos 10 pelotas podemos donar 10, si vendemos 100 podemos donar 100. Antes, como ONG, lo que se hace es tratar de conseguir recursos, que no importa de dónde vengan, y de ahí salir a comprar plata, conseguir donaciones y demás. Y eso es más difícil porque la verdad es que la filantropía y las donaciones son muy difíciles de acceder. Total. Entonces, fue que eso nos llevó a decir, bueno, certificémonos como empresa B. Fuimos, de hecho, la primera empresa B pendiente en la Argentina y en la región, porque fue antes de arrancar. Dicimos, bueno, nosotros queremos hacer eso. Y me dijeron, bueno, háganlo y después le damos la certificación. Claro. Y cuando arrancamos, después de 12 meses, pasamos a ser pendientes a certificados, cuando pudimos demostrar en papel lo que veníamos haciendo y queriendo hacer. Perfecto, perfecto. Bueno, Matías, la verdad, lo felicitamos. Es hermosa la iniciativa y hermoso el proyecto. Repetí, si querés, tus redes sociales y la web, como para que aquellos que quieran puedan seguir buscando más información. Nos encuentran en internet en www.fcebola.com.ar y si no, en las redes sociales, arroba fcebola, sino arroba fcebola guión bajo ar. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y, nada, muchos éxitos. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Estamos en contacto. Un abrazo. Bueno. Saludos. Chau, chau. Así pasaba Matías González de Biase, cofundador de FCEBOLA. Increíble. Un proyecto hermoso. Cuatro años, nada más. Y cuatro años. Una expansión enorme. Los invito a que chequeen las redes sociales. Realmente tienen un montón de contenido y de imágenes, tanto de fotos como de videos. Las fotos son divinas. Son divinas. Las canchas de fútbol, los nenes con las pelotas. Total. Creo que ahí uno termina de tomar dimensión, ¿no? Sí. Porque entras a la web, digamos, no te pasa nada por la empresa vez, sino también porque, bueno, ahí empezás a tomar dimensión de a dónde va. Y ves que cabe que le llegue a la pelota. Porque a veces vos haces donaciones y no sabés a dónde va, qué sé yo. Total. Donoces en el supermercado, no sabés si va a dónde va. De acá ya tenés la certeza de que... De que alguien lo está recibiendo. Totalmente. Así que, bueno, hermoso, la verdad. Vamos ahora, si te parece, con la columna. Dale, vamos con la placa. Estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas. Ya llega. ¿Cómo lo hago? Tomá nota. Herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos. Muy bien, bueno, ahí estamos. Volvimos, entonces. Hoy tenemos columna de herramientas. Sí, ¿qué nos trajiste hoy? Hoy, como les comentaba al inicio del programa, vamos a hablar de Canva, que si se acuerdan ya había traído, no voy a repetir la columna, no voy a hacer trampa. Pero la verdad es que vamos a contarles un update, digamos, de esta aplicación, que es que ahora permite editar videos. Lo positivo es que es de la misma manera que permitía crear presentaciones, presentaciones, tarjetas, currículums, lo que quieran, a través de plantillas prediseñadas. Ahora es exactamente igual, pero con opción de video. Habilita todo lo que tiene que ver con un banco de imágenes de video gratis para que puedan elegir de acuerdo a temáticas. Así que la verdad es que es una nueva opción que incorporó Canva no hace mucho tiempo, hará algo de tres meses. Es todavía nuevita, está en versión beta, o sea que es para que investiguen y chequen cómo puede llegar a funcionar. Para los que están viendo desde YouTube, van a ver que la idea de funcionamiento es exactamente igual a las plantillas convencionales que se utilizan. Para aquellos que no lo conocen o no se acuerdan de qué se trata Canva, como les decía antes, es una web, digamos, es www.canva.com, donde pueden ingresar, hacerse una cuenta totalmente gratuita. La pregunta de Juan. La pregunta de Juan, lo vamos a llamar. Es totalmente gratuito, se pueden registrar incluso con un mail de Hotmail, perdón, de Gmail. O Facebook. O Facebook, exacto. Entonces, si lo tienen logueado, ni siquiera tienen que hacer los 200 pasos de registro. Y una vez que crean esa cuenta, digamos, tienen una versión gratuita, donde la cantidad de plantillas que pueden utilizar es ilimitada, ¿sí? O sea, lo gratuito no tiene nada que ver con la cantidad de archivos que puedan subir, sino con la cantidad de imágenes premium o de videos premium que pueden acceder. Objetos también, esas cosas, ¿no? Exactamente. Tienen una parte de iconografía, bueno, lo que serían stickers dentro de la aplicación. Eso también es bastante nuevo, ¿no? Los stickers. Totalmente. Sí. Incluso perfeccionó muchísimo su plataforma, porque ahora los íconos, digamos, los tienen por sistemas. Sistemas significa todos los íconos como si fuesen de un mismo diseño, ¿sí? O sea, si son todos de un color, o si son todos de vectores, o si son todos imágenes. O de rectángulos o cosas así, ¿no? Exactamente. ¿Qué antes tenías que buscar? Claro, antes tenías que buscar o importar los que vos querías, los descargabas. Ya eso era como un trabajo más que para un diseñador, que por ahí estaba como más familiarizado con eso. Era fácil. Más fácil preparar una persona como... No diseñadora, claro. Exacto. Entonces, sí, la verdad es que dentro de lo que es la plataforma, que me entrego y que fue fundada y creada por una mujer, la verdad es que es súper amigable, es arrastrar nada más elementos, ya tiene tipografías definidas. Para aquellos que no diseñan, la verdad es súper intuitiva y es muy práctica. Más allá de lo gratuito o no gratuito, digamos, es muy práctica. Incluso, si quieren acceder a un banco de imágenes o de videos premium, directamente se pueden loguear y lo pueden probar 30 días gratis, como para chequear si funciona, si no funciona, si les gusta y demás. Pero la verdad es que lo que tiene que ver con la parte de templates de videos, son muy lindos, están determinados por temáticas, tienen determinados, no sé, para moda, para gastronomía, para deportes. ¿Y tienen alguna duración especial o...? No. Lo que podés hacer es descargarlo en MP4 o en .mob, que son como las dos versiones, digamos, de video que hoy corren en todas las redes sociales. E incluso, hace poquito, agregaron una opción que te permite vincular directamente tu canal de YouTube. Entonces vos lo terminás y lo subís directamente. La verdad es que es muy, muy buena. De nuevo, está en versión de prueba. Seguramente va a haber que modificar muchas cosas. Tiene algo también que es positivo, que es un banco de música gratuita, libre de derechos. Ah, también. No son los grandes temas, vamos a decirlo acá, vamos a confiar. Pero la verdad es que para aquellos videos que necesiten hacer para subir directamente a redes sociales, aquellos que en algún momento lo han editado y han querido poner una música, no sé, ejemplo, Bruno Mars, saben que una vez que lo suben puede estar automáticamente bloqueado y nunca se publica. Entonces, ya tuvimos un programa, si recuerdan bien, de bancos gratuitos de sonido, de música, libre de derechos. Y si no, pueden usar directamente los que les da la plataforma, al menos como para una versión de prueba, digamos. Otra de las cosas que pueden hacer, tal cual como funciona la parte de diseño, digamos, de la parte gráfica, es cargar los logos, cargar sus tipografías, cargar sus paletas de colores, ¿sí? Si como marca tienen definido un manual de marca, valga la redundancia, pueden customizarlo de acuerdo a como lo tengan, digamos. Para que quede prolijo y alineado con lo que ustedes están haciendo. Así que la verdad es que es una aplicación muy nuevita que permite vincular tanto la parte gráfica como la parte audiovisual, que a veces es lo más difícil de conseguir, porque generalmente los editores de video son editores de video. Y no tienen este tipo de recursos, o son muy primitivos. O ya tenemos que pasar a un editor de video premium, que sería un Premiere, que es del paquete Adobe. Ya hay que tener ciertos conocimientos avanzados. Claro, no es tan sencillo. Exactamente, no es tan sencillo. Esto es arrastrar, ¿se acuerdan de Wix? Sí. Bueno, es arrastrar elementos dentro de la plataforma, acomodarlos y que queden lindos. Prueba y error. Prueba y error. O usarlos como están directamente, cambiarle el nombre. Sí, porque muchas veces hay diseños que ya están buenos y solo le cambiás el nombre. Totalmente. De nuevo, nobleza obligada, porque si no mi equipo de la agencia me va a venir a matar. No es lo mismo que contratar un diseñador o que tener un diseñador que customiza de acuerdo a lo que, o sea, conceptualiza, digamos, de acuerdo a lo que se quiere comunicar. Esta plantilla podés tenerla hoy vos, mañana tu competencia, digamos. Sí, sí, sí. Y pasa mucho. Y pasa mucho. Y pasa mucho. Pasa mucho los carteles de Felina Vida o esas cosas que hay. Bueno, no, eso es, sí. Es copy-paste. Sí. De hecho, también hay otras páginas que en algún momento vamos a ver que son para descargar recursos. Si hay diseñadores, no diseñadores, que le llamo yo, que son gente que sabe usar los programas, pero los sabe usar, digamos, y le falta el know-how para utilizarlos, puede pasar, digamos, que de repente son todos competencia, no competencia, toda la misma comunicación. Para eso, no es que reemplaza el trabajo de un diseñador, pero sí les va a resolver muchas cosas en un inicio si quieren ir probando distintos tipos de contenido. Aparte está uno porque ya tenés el formato de historia. Esa es otra, es verdad, me usan uno de los puntos que me había olvidado. Permite determinar cuál es el formato de video, ¿sí? Sea 9-16, digamos que es vertical para stories, o tipo formato TikTok, ya que hablamos del otro día, o apaisado, o cuadrado, o sea, de acuerdo a donde lo vayan a utilizar, pueden determinar cuál es el formato. Claro, eso está muy bueno, porque capaz de subir la historia queda horrible. Bueno, sí, tal cual, te la recortas, te la reencuadras, sí, tal cual. Esto permite directamente elegir los formatos y automáticamente para el tipo de formato te reacomoda los elementos. Entonces podés tener el mismo contenido en distintos formatos, o sea, para YouTube, para Instagram o para Stories. O sea, solo tenés que cambiar el formato y ya se te... Exactamente, se lo adapta. Yo, que ustedes igual chequeé un poco por las dudas, porque no deja de ser una página que se acomoda automáticamente, pero en las pruebas que he intentado, ha funcionado bastante bien. Sí, sí. Así que, bueno, nada, como siempre, se los recomiendo. Les dejo el link en generadores.tv para que lo puedan chequear, canva.com, para los que... Y la aplicación también está, ¿o no? Y la aplicación, exacto, hace poquito también se, digamos, habilitaron. La parte de video no está todavía. Todavía no está en la aplicación. No está en la aplicación. Exacto. Pero sí, desde la aplicación lo que pueden hacer es armar presentaciones, modificarlas, compartirlas online. Y si tenés que recomendarle a alguien que nunca la haya usado, ¿qué le recomiendas? ¿Que la uses desde la aplicación o desde la computadora? No, desde la computadora. Más fácil. Sí, a ver, por un tema de visualización, ¿no? La versión mobile siempre es una reducción de lo que podemos llegar a ver en la compu. Quizás una vez que ya estén como familiarizados con la plataforma, ahí sí, la podés usar desde el celular, desde una tablet. A mí me pasó al rey, yo empecé a usarla desde el celular y después la quise usar en la computadora y... Y no encontrabás nada. No. Claro, bueno, pasa. O es muy diferente. Exacto. Sí, por eso. Yo siempre recomiendo. Para arrancar siempre mejor. Y es mejor, van a visualizar mejor las cosas. Claro. Es más cómodo, digamos. Sí. Pero bueno, la verdad es que está bueno tener la aplicación en el celular porque cualquier modificación que necesiten hacer no requieren tener que ir a la computadora e iniciar todo. Así que nada, la verdad es que es una aplicación que se va como modernizando todo el tiempo, incorporando nuevas herramientas. Otra de las opciones que permite, hace muy poquito, es mostrar las presentaciones directamente. Antes lo que tenías que hacer era descargarte ya sea un PDF o el PowerPoint, que también es nuevito, y vos te descargabas la presentación, las mostrabas, ya sea de PowerPoint o directamente desde el Acrobat. Sí. Ahora incorpora una opción que te permite ver, o sea, incorporarle transiciones entre las distintas diapositivas y presentarlo directamente online. Ah. ¿Qué pasa? Necesitas Wi-Fi. Claro. Sí. Hoy deberíamos ya estar en un mundo, ¿no? Que tendría Wi-Fi en todos lados. Pero es argentina, puede fallar. Entonces yo siempre digo, bueno, tengan la opción online y tengan igual descargado un PDF. Y ande la duda. Por las dudas. Por las dudas. Más cuando es una presentación como para evitar ciertos conflictos. Totalmente. Así que bueno, como les decía antes, se los dejo ahí en Genedores TV y así pueden chequearlo y usarla a ver qué les parece. ¿Vos ya lo probaste? Yo ya lo probé, ya hice mis videos, todo. ¿Todo? Sí, sí, sí. Porque aparte, muchas veces, ahora lo que estaba viendo cuando empecé a probar filtros de Instagram, es que son filtros que ya estaban en Gamba o son muy parecidos a los que anteriormente había en Gamba y ahora los podés hacer desde Instagram. Mirá, eso no sabía. Como recuadros, viste, los que aparecen ahora que son como un rectángulo que se ve la foto ampliada y la foto más chiquita. Sí, sí. Esas son cosas que ya antes las podías hacer en Gamba y ahora las empezó a poner. Y lo van incorporando. Sí. Y bueno, un poco van haciendo como un mix. Van tomando las aplicaciones, van tomando lo mejor de otras. Y lo que funciona lo agregan. Y sí, lo roban. Exacto. Lo mismo que los filtros. Pero sí, la verdad es que, a ver, de todas las herramientas que hay hoy para generar presentaciones, esta es la más completa. Es la que más va incorporando nuevas actualizaciones constantemente. Y si se fijan, es la que más creció. Hoy, antes por ahí tenías la opción de plantillas para presentaciones. Y chau, ¿no? Dentro de eso, sí, distintos templates con distintos diseños, lo que fuese, pero era solo presentaciones. Sí. Hoy ingresás y el abanico de prediseños es enorme. Es de tarjeta personal, brochure, menú, no sé, tapa de disco, tapa de revista. Sí, tapa de disco, escudo de foto, todo el... Exacto. Hay de todo. Incluso currículum. Ya está en la plantilla predeterminada, es modificar los textos. Entonces, si bien, como decimos siempre, no es lo mismo que un diseñador, porque ya es algo que ya está hecho. Sí. Si uno se da un poco de mania y puede cambiarle colores y demás, sí, puede hacer algo lindo. Y también tomar ese ejercicio de, desde la parte de diseño, decir, bueno, dónde deberían ir ubicados los elementos. Sí. Lo que sí está bueno de la parte de presentaciones es que están armadas y diseñadas con mucho dinamismo. Entonces, es arrastrar las imágenes y se reemplazan solas. Sí. Y tiene esto, ¿no? Que a veces las presentaciones son choclos eternos de texto y aburren al que está del otro lado viéndola. Y sin ir a Prezi, que en su momento habíamos hablado y ya tiene otra complejidad a la hora de armar una presentación ahí. Sí, no es fácil. No es fácil. Requiere mucho tiempo. Incluso también Prezi no tiene opción offline, digamos. Claro, es descarga. Es muy mala. Entonces, sí o sí tenés que tener un Wi-Fi. Y no solo un Wi-Fi. Un Wi-Fi bueno que te permite activar una animación. Sí, sí. Me ha pasado. Quería hacer presentaciones con Prezi y no tenés internet. Total. Bueno, Juanchi, si en algún momento nos escucha, se va a reír. Porque una vez hicimos una presentación para una de las convenciones en las que estuvieron en Colombia. Sí. Y fue, o sea, menos mal que por las dudas la mandamos en PowerPoint. Y bueno, por las dudas. Porque fue imposible hacer correr el Prezi. Sí, a mí me pasaba. Me iba a que yo le decía, no, tenemos que hacer Prezi, pero era imposible. Sí, es complejo. O sea, es mucho mejor, es mucho más lindo, pero... A ver, de acuerdo a después cómo se arma, a veces hasta pueden marear, ¿no? Porque es como... Sí, sí, obvio. Prezi es una aplicación donde se arman presentaciones, pero que es como si la cámara se moviera e ingresara y saliera todo el tiempo de los contenidos. Sí, sí, te podés marear. Y llega un momento que sí, es mucho número. Sí, sí. Bueno, volvamos al PDF. Pero así que, bueno, nada. Sí, sí, les recomiendo. Ustedes ya saben que yo odio PowerPoint, así que todo lo que pueda hacer... No es mi amigo. Todo lo que pueda hacer para que lo dejen de usar, lo vamos a hacer. Y un dato que me contaste de Canva, que justo hablando de empresas socialmente responsables, que también dona, ¿cómo era? Exacto, por cada dólar, porque Canva, si bien es gratuito, digamos, tiene dentro primero una versión paga y después imágenes y videos que pueden comprarse. Y por cada dólar que se gasta, digamos, que la empresa recibe, dona un dólar a distintas fundaciones. La última, o sea, tratan como de ir haciendo, digamos, trabajando con distintas organizaciones. La última que están trabajando es una organización de África por tema de agua potable. Así que nada, sí, la verdad que eso fue algo que incorporaron medianamente nuevo como iniciativa de la CEO, digamos. Así que en esta onda, digamos, de Empresas B, creo que sí, a la hora de elegir una empresa sobre otra, una que tenga una conciencia social y otra que no. Hay que elegir Canva. Hay que elegir Canva, tal cual. Así que bueno, bueno, Tincho, se nos hizo la hora. La verdad que se pasó, sufrimos. Vamos a decir la verdad, pero salió. Así que bueno, volvemos a agradecer a Cañón y a Sándwiches Cañón y a los Daniel que nos acompañan todos los martes. Mandamos un beso grande a Juan que está de vacaciones, espero que la esté pasando muy bien. A Jorge que no pudo venir también. A Jorge que no pudo venir y nos abandonó, totalmente. Y bueno, gracias a nuestros dos invitados. Gracias Tincho por acompañarme, no dejarme sola. Gracias Javi en Operación y nos escuchamos y nos vemos el martes próximo a las 16 horas. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Ahora, tenéis más herramientas para tomar decisiones. Generadores TV. Sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas. Buena semana. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.